¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Lo me ha jodido! ¡Lo me ha jugado! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Una rampada! ¡Gracias! 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 Ahi aquí 4 a 1 4 a 1 4 a 1 5 a 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fue! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Eso puede tocar a ti! ¡Es bueno! ¡Expero si la que trabaja! ¡Había! ¡Hebat! ¡Gracias! ¡No! ¡Pera, espera, espera! ¡No! 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 ¡No me puse la mierda! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Inst Clear! ¡Pup! ¡Vamos! ¡Incir! ¡Incir! ¡Peste «Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Norra! ¡Gracias! 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 ¡Va! 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 ¡Va es igual no, era 7 7 va 7 no 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 Gracias. 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 En tuke,ronic. espacio. Gracias. Abuelo Cajita ¡Bien! ¡Bien! ¡Tal! ¡Bien! 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 ¡Sinampión! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Para la vuelta! ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!